Si alguien le ha servido a la dictadura es usted. Si alguien se ha declarado fidelista, es usted. Mira a Pedrito Calvo, lo que se le formó. Que yo creo que ya Pedrito está allá, ¿eh? Porque vi una foto, no sé si está o no está, pero vi una foto de Pedrito con un pañuelo en la cabeza, no sé si era un montaje o no, con Manolín, el médico de la salsa. A lo mejor se fue ya. Déjame ver. A lo mejor se fue. A lo mejor no. No fue bienvenido. Mira, esto es un montaje. No, no, esto no es un montaje. Esto es verdad. Mira. No sé si es verdad. Es un cocinero. Está muy sucio. A ver, espérate. No, no es un cocinero. Es Pedrito Calvo con un pañuelo en la cabeza. Con este hombre. Mira. No, no, no parece un montaje. No, en el fondo está, mira, Manolín, Manolín y Alexander Abreu. Míralos allá atrás. Ah, el piquetico, el piquetico, el piquetico. Míralo ahí. Míralo ahí. Manolín, Alexander Abreu, Pedrito Calvo Alante y este muchacho, ¿quién es? ¿Cómo se llama este? ¿Él es qué cosa? ¿De un grupo también? ¿Ese no es Michael Blanco? ¿Ese es Michael Blanco? Sí, Michael Blanco. Ok. Michael Blanco, sí. No, el que yo te digo es otro, no es ese Michael Blanco. El que yo te digo es otro que canta como con una guitarra, que es Narizón. David Blanco. David Blanco. Ah, entonces está David Blanco y Michael Blanco. Sí, pero el Blanco es que se usa a Samayor. Ah, bueno. Pues entonces esto debe ser en el Festival de la Salsa que han llevado a... Michael y su esa mayor. A Pedrito para allá. Pero mira qué gracioso, Pedrito. Pedrito el viejito, Pedrito el viejito, que según la hija ya estaba retirado, ya tomando caldo. Sí, como no. Qué gracioso, Pedrito, que dice la hija, mi papá es un hombre mayor que está perdido. Ese, ese es el que yo digo, David Blanco. Mi papá es un hombre mayor que está desconectado y a veces se queda en blanco. Y yo le digo, papá, papá, tengo que cambiarte el pamper. Ella lo vendió como un viejo defenestrado. Y mira el viejo, mira el viejo con el diente de oro. Mira este viejo, proxeneta. Tomando vino chardonnay ahí está. Con todos los comunistas. Míralo ahí. Tomando caldo de vino. Ay, pobrecito, Pedrito, desconectado de la realidad. Ay, qué viejito más infeliz. Ay, parecito que... Ay, que Otahola le ha dicho. Ay, que Otahola lo agredió. Ay, pobrecito viejito. Un carapacho tiene el viejito ese. Ay, qué viejito más bueno. Otahola, qué malo es. Ay, deja que yo vea Otahola. Yo le voy a decir qué se hace. Qué malo. Ay, chuli. Ay, nene, tata, michi. Chuli. Ay, mi vida.